Muchas gracias por supuesto a la organización por invitarme a estar hoy aquí y sobre todo por haber organizado una reunión que yo creo que era indispensable y que veníamos reivindicando esta unión entre los centros de producción del aceite y los envases de comercialización de ese aceite, una unión que era necesaria, habíamos trabajado prácticamente sino de espaldas y desligados los dos ramas de la investigación y yo creo que esta reunión va a ser clave para que empecemos a reconocernos de una forma o empecemos a entender el fenómeno de producción y comercialización del aceite bético de forma global. A mí me han pedido que haga una actualización de la investigación de estas almazaras en el sur de la península ibérica, voy a ser muy breve y bueno he articulado la charla en tres grandes bloques, vamos a ver muy brevemente esas bases historiográficas, cómo hemos llegado hasta donde estamos en nuestro conocimiento de las almazaras béticas, vamos a ver las técnicas de elaboración del aceite bético por encima, sus peculiaridades, la importante tecnificación del campo bético en relación al aceite que va a ser la que va a propiciar en parte este gran fenómeno de producción que constatamos a través de las ánforas y por último muy brevemente las distintas regiones, los distintos modelos de explotación dentro de la bética y en los entornos de la bética. Muy brevemente a la hora de trazar la historiografía de nuestro conocimiento de las almazaras tenemos que señalar necesariamente, se han mencionado ya, los trabajos de prospección de Bonsor y Ponsig que han generado modelos teóricos por todos conocidos como los que acaba de exponer el profesor Genaro Chiz o el profesor Remesal. Sin embargo, nuestro conocimiento específicamente de los centros de producción era muy deficitario, exclusivamente a partir de las evidencias de producción. Hasta hace 10, 15 años tan solo había dos elementos que podían ayudarnos a atisbar cómo funcionarían estas almazaras desde el punto de vista productivo, técnico, tecnológico y de organización del trabajo en estos enclaves productivos como eran los trabajos de José Ramón Carrillo, también presente aquí, que hablará a continuación específicamente de la subbética cordobesa, su zona de estudio y Manuel Romero, que había estudiado la comarca antequerana y que también hablará a continuación. Creo que hay tres hitos claves en nuestro conocimiento de las almazaras, en nuestro conocimiento de las almazaras en el año 2010. Otro gran momento, yo creo que un hito esencial en la investigación es el congreso que realizamos bajo la dirección del profesor Noguera de la Universidad de Murcia en el año 2010, en el que ya se abordaba esa presencia de almazaras en distintas regiones de la Bética, realizados por distintos investigadores, entre ellos, nuevamente, José Ramón Carrillo y Manuel Romero, aquí presentes, pero también interesantes. Veremos los estudios de José Luis Serrano Peña para el Alto Guadalquivir y los trabajos de Margarita Orfila y de Pilar Corrales, en un caso para la costa malagueña y en otro para la zona de Granada. Trascendiendo esta pequeña introducción historiográfica, en la actualidad conocemos 300 yacimientos aproximadamente en los que detectamos estructuras de producción vinícolas oleícolas. No vamos a entrar en la dificultad de caracterización de estas prensas, si son vinícolas oleícolas, teniendo el profesor Jean-Pierre Brandt como presidente de la sesión, es reiterar una cosa bien conocida, pero un buen número de ellas sí que podemos definir en la actualidad que están vinculadas directamente a la elaboración de aceite, de las cuales en estos momentos conocemos ya más de 50 ejemplos por excavación. Evidentemente, hemos sufrido una importante transformación en nuestro conocimiento de estos enclaves productivos. Desde el punto de vista técnico, hoy sabemos con claridad que la Bética es una irradiadora de tecnología. El gran fenómeno de expansión o de explosión del aceite Bético lleva aparejado también un fenómeno de una intensa tecnificación, un boom tecnológico, podemos hablar posiblemente ya, en el que comenzamos a detectar o detectamos con claridad elementos específicos de la producción de aceite de la Bética que en muchos casos, debido a su potencialidad productiva, son irradiados a otras zonas del imperio. Hemos planteado ya estas conclusiones en trabajos anteriores y muy brevemente vamos a pasar por encima de ellos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el uso de esos molinos de muelas horizontales, que hoy creo que ya toda la investigación asume su designación como mola olearia o la mola suspensa de columela. En este sentido, citar los trabajos también del profesor Pedro Saez, que recientemente ha publicado una larga disquisición sobre este aspecto y mis propios trabajos en este sentido. Esta mola olearia estaría muy extendida, como vemos en la imagen, en esas almazaras béticas. Eso no implica la ausencia de los molinos verticales, de los molinos de tipo itálico, que aparecen en ciertas zonas, sobre todo en la comarca de Antequera, en algunos puntos de Jaén y de la Subbética. Sin embargo, mayoritariamente encontraríamos esta tecnología asociada a la molturación, a la molienda del aceite. Este tipo de molinos, en esta reconstrucción de volubilis, en los que, en el caso de Antequera, hablará Manuel Romero de ellos, encontramos las bases de estos molinos y aparecen también amortizados, como en este caso de Almería, en las fosas de accionamiento de los contrapesos. Aquí tendríamos este tipo de elementos. Otro de los elementos tecnológicos esenciales que explican esta revolución en la producción del aceite bético sería la implantación de grandes prensas dotadas de sistemas de accionamiento por tornillo. Aparece en este sistema, aparece ya con claridad, a mediados del siglo I, tendremos incluso indicios de que estos sistemas de prensa de bic y tornillo están en funcionamiento en épocas anteriores, prácticamente a inicios ya del siglo I después de Cristo. Otros de los elementos subsidiarios, pero de alguna manera que también están marcando esta especificidad tecnológica de la Bética, sería el uso de los pavimentos de la Tericium, bien en Spicatum, como vemos en esta imagen de Munigua, o simplemente en soleras de ladrillos, como en el caso de la Quinta Antequera, en el que creo que ya concluimos también todos los investigadores que estamos trabajando estos aspectos que tienen que ver con la necesidad de dotar estas salas, evitar los resbalones del aceite, tienen que ver con medidas de seguridad en higiene y trabajo, como Manuel Romero también ha puesto y el propio José Ramón Carrillo en trabajos anteriores. Y la presencia, que es un elemento que podría parecer anecdótico si no implicara la necesidad de compensar una tremenda fuerza de estas prensas, la presencia de dobles refuerzos de vírgenes traseras. Lo habitual es encontrar simplemente uno o dos encajes traseros, en este caso en la Bética es tremendamente habitual la aparición de estos cuatro encajes que servirían para compensar esa acción del contrapeso. Uno de los elementos inéditos casi que les traigo aquí, derivado de las últimas revisiones de algunos de los yacimientos que también se van a exponer, es la presencia de sistemas de decantación, de unos sistemas de decantación mixtos en estas grandes almazaras. Por un lado, tendríamos estos lebrillos semiesféricos encajados en polletes, conectados directamente con la zona de presión y también la presencia para un segundo decantado, un decantado más específico ya en estas cubetas en las que se produciría un almazón. Podrían funcionar también como espacio de almacenamiento previo a su envasado. En principio, esta decantación es manual en estos lebrillos, pero como veremos también en el caso de las delicias, tenemos incluso decantación mecánica constatada en el paso de los lebrillos. También señalar la presencia de estas grandes almazaras que comenzamos poco a poco y con dificultades empezamos a conocer. Almazaras como en el caso de los pinos, de las que se hablará a continuación, dotadas de seis prensas, hemos propuesto nosotros seis prensas de Viga, Casilla de los Valerios, en las que también se repite el mismo esquema, Cuétara y los Robles, bien conocidas. Aquí tienen una imagen de la almazara de los Robles en Jaén, en las que vemos complejos industriales, grandes almazaras, dotadas hasta de seis prensas. En algunos casos hay un menor número de elementos de prensado, pero que están indicando ya la magnitud de la producción, una magnitud que era evidente a la vista simplemente de los restos anfóricos y de lo que conocíamos a través de las ánforas. Este tipo de instalaciones aparecen en distintas regiones, ahora veremos. También me gustaría señalar la problemática del aceite en época tardorromana. ¿Qué pasa con el aceite de la Bética en época tardorromana? El mapa por ahora es muy significativo. En los siglos I al III tenemos una gran concentración de yacimientos que disminuye drásticamente para los siglos IV y V, demostrando que evidentemente hay una variación en el sistema que sería interesante también debatir, entiendo, en este foro. Pasamos ya también en esta visión panorámica a trazar con la caracterización de las distintas zonas en las que documentamos esa explotación intensiva del olivar o esa explotación comercial del olivar. Desde luego el Valle del Guadalquivir, la zona nuclear del aceite vético, en la que la mayor parte de las instalaciones que conocíamos hasta el momento eran conocidas por prospección. Conocemos algunos ejemplos más, algunos de ellos van a ser expuestos a continuación, no quiero detenerme en ellos, junto con el propio yacimiento de las delicias, los pinos y azanaque, pero sí reflexionar que la mayoría de las almazaras de este momento, de esta región, se fechan, las que conocemos por estatigrafía, en el siglo I sin continuidad en general a partir de finales del siglo III. Habría que ver qué sucede con azanaque y con los pinos en los que posiblemente haya, o hasta donde yo conozco, una posible producción posterior. De época tardorromana tan solo constatamos la construcción de una única almazara. Otro de los elementos que yo creo que es importante es que estamos viendo cómo esas almazaras aparecen asociadas a los centros de fabricación de ánforas. Lo constata el ejemplo de las delicias, que hoy nos trae aquí, pero es un ejemplo que comienza a verse también en otros ejemplos del Valle del Guadalquivir. Esta vinculación entre las zonas de fabricación de las ánforas y las almazaras en las que se elabora el aceite. Y también señalar esas almazaras de corte industrial, de gran tamaño que hemos visto antes, en principio ya hasta donde conocemos no asociadas a estructuras residenciales, a zonas de hábitat dotadas, digamos, a modelos de asentamientos tipo vila. Y habrá que analizar también qué tipo de asentamientos o qué tipo de asentamientos acogen estas industrias. Muy brevemente, los pinos, que será posteriormente analizada. El ejemplo de Adaines, también interesantísimo y conocido en los últimos años. Y el ejemplo de Casilla de los Valerios. Y, simplemente, como elemento evocador, las delicias, que trae una gran cantidad de novedades y que, bueno, será también analizada a continuación. En el caso de Málaga, no voy a detenerme lo más mínimo. Manuel Romero hará una exposición de sus prensas antequeranas excelente, como siempre, una zona en la que conocemos esta industria, los pormenores de esta industria, con una gran intensidad. En principio, almazaras más pequeñas hasta donde conocemos, dotadas de una única prensa en la que el aceite bajaría para su comercialización hacia la costa, hacia las zonas costeras de Málaga, para envasar en las ánforas. También tenemos una sesión mañana sobre estas ánforas malagueñas, sobre la producción de 3L20 en la costa malagueña. Sin embargo, sí que señalar que es un fenómeno no solo del interior, sino que también en el exterior, en la costa, encontramos elementos productivos vinculados con la elaboración de aceite de cierta entidad. Brevemente, como no, señalar el Gallumbar, una de las prensas pioneras excavadas en Andalucía con esta fantástica recreación realizada por Manuel Romero. Y señalar algunos ejemplos de época posterior, como Arroyo Simones, en los que se constata una almazara de los siglos IV al V. Evidentemente, no estamos asumiendo, ni muchísimo menos, que haya una desaparición por completo de la producción de aceite alabética. Sería ridículo, pero sí una contracción de la producción. Y luego, uno de los ejemplos también bien conocidos en la investigación, como es el caso de los molinillos en el Benalmádena, en la que encontramos dos prensas de viga actuando de forma coetánea, con anterioridad a la amortización de las mismas con la construcción de una industria de salazones, con los elementos que les he señalado antes, pavimentos de opus espicatum, dobles encajes traseros de árboles y estas aras cuadrangulares. De igual manera, para la subbética cordobesa voy a ser tremendamente breve. Los trabajos de José Ramón Carrillo tienen una larga trayectoria. Él va a exponer hoy específicamente esta región oleícola en la que se detecta. Eso sí, una importante actividad aceitera, en principio también con una posible orientación comercial, como parece evidenciar el ejemplo de Cerro Lucerico, no excavado, solo conocido prácticamente por limpieza, pero que encajaría dentro de estas grandes almazaras de la Bética. Sí que me gustaría llamar la atención sobre el ejemplo de Granada, que no aparece recogido. Todavía es un fenómeno poco conocido, pero cada vez comenzamos a contemplar más la presencia de un buen número de almazaras situadas en los entornos de la ciudad de Iliberris. Estas almazaras podrían estar destinadas simplemente al abastecimiento de la ciudad, pero es verdad que igual que conocemos la exportación de vino de Granada, tal vez podría haber la posibilidad de que alguna de estas almazaras pudiera estar orientada a este comercio transmediterráneo. Un ejemplo bien conocido de Granada, como es el cortijo del canal, en la que se repiten estos elementos tecnológicos que venimos señalando y que son realmente homogéneos para toda la provincia bética, con estos molinos horizontales, la presencia del espicatum y estas grandes cubetas. En este caso no tenemos esos doli hemisféricos y la presencia de una única prensa. Y, por supuesto, señalar la almazara de los mondragones en Granada, recientemente excavada y publicada, en la que son cuatro las prensas de viga, con estos grandes contrapesos en estas fosas forradas completamente para facilitar el accionamiento, el levantamiento del contrapeso, estas prensas fechadas en principio en el siglo IV o en el siglo V. En este caso estamos hablando de una intensa producción ya en época tardo-romana que habrá que vincular a otro tipo de fenómeno económico comercial. Otra de las zonas de explotación intensa del olivar que conocemos gracias a los recientes trabajos realizados sobre todo en la zona de marroquíes bajos a las afueras de Jaén es toda esta implantación olivarera, aceitera, en los entornos de Aurqui. Bien conocidas por las publicaciones de Cuétara, de la almazara Cuétara en Jaén, por parte de José Luis Serrano Peña y también por la reciente publicación de los robles en Jaén. Unos esquemas similares, junto con otras almazaras, muchas de ellas todavía, pues, estuando la del Corte Inglés, el resto, bueno, la de la calle Olí también ha sido publicada, pero el resto permanecen inéditas. Y nos están hablando de una explotación, de una intensa presencia, desde luego de un paisaje oleícola muy intenso en unas zonas del interior, en unas zonas del interior de la Bética, en unas zonas en las que presumiblemente en épocas anteriores desconocíamos que hubiera una industria aceitera de estas dimensiones. Les traigo aquí la más conocida de ellas, la almazara Cuétara, en la que tenemos dos fases, en un primer momento seis prensas de viga actuando simultáneamente, se fechan en época gustea y ya para época Flavia encontramos una relativa contracción de la producción o una concentración de la producción con el uso de dos, únicamente de dos prensas. Desde el primer momento encontramos estos contrapesos gigantescos destinados al accionamiento de prensas de tornillo. El otro ejemplo bien conocido es el ejemplo de los robles en Jaén, aquí tienen la foto aérea, los seis contrapesos dispuestos en batería, la zona de prensado, estas fosas de maniobras, en algunos casos circulares, en otros directamente cuadrangulares, con elementos constructivos potentes, incluso conectadas entre sí, que no se están hablando de la potencia productiva de este tipo de almazaras. Y ya para terminar, y creo que voy en tiempo, me gustaría también señalar la presencia de este tipo de almazaras industriales fuera del territorio estrictamente de la Bética. Ya en su día, Felix Scheiner, cuando excavó la almazara de Milreu, señaló la posibilidad de que este aceite, del aceite del sur de la Lusitania, pudiera estar entrando en estos circuitos comerciales, en estos circuitos comerciales mediterráneos, debido a la gran potencia que encontrábamos en esta almazara. Una almazara que repite los mismos elementos tecnológicos que hemos señalado para el resto de la Bética. En este caso se trata de cinco prensas, también con contrapesos destinados a accionar prensas de tornillos, y conectados con estos doli hemisféricos en los que se realizaría la primera decantación y con una decantación posterior en cubetas. En los últimos años, todavía en proceso de excavación, se encuentra la fantástica almazara de los villaricos, en Mula, Murcia, en la que encontramos cuatro prensas, también en principio vinculadas a mecanismos de tornillo, dos molinos, aquí solo hay uno dibujado, habría un segundo molino, una segunda base para molinos rotatorios cilíndricos en esta zona, y además esto incidiría, este descubrimiento de los villaricos, en el conocimiento que tenemos de una potentísima industria oleícola, gracias a los trabajos de Juan Antonio Antolinos y José Miguel Noguera en los entornos de Cartagena, en las que se han documentado en construcción una cantidad ingente de elementos que tenemos que vincular con la extracción de aceite. Hasta ahora, este tipo de instalaciones se habían vinculado con el abastecimiento de Cartagena, pero cabe plantearse también la posibilidad de que estas grandes almazaras, sobre todo con esta profusión de almazaras en los entornos de Cartagena, no pudieran estar destinadas a la elaboración de un aceite destinado a la comercialización exterior. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.